Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a este resumen de noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo planean asesinar a Monseñor Rolando Álvarez, denuncia la abogada Marta Patricia Molina. La abogada defensora de derechos humanos e investigadora nicaragüense Marta Molina, autora de un crudo informe en el que describe los ataques sistemáticos que sufre la Iglesia Católica desde hace cinco años, expresó que el régimen de Daniel Ortega pretende acabar con la vida de Monseñor Álvarez, quien permanece en la cárcel La Modelo. Estoy segura que Monseñor Rolando Álvarez está ofreciendo a Dios todos sus sufrimientos por la conversión de sus verdugos. Espero que salga con vida de su encuentro, porque la dictadura tiene planes de matarlo. Por supuesto que dirán que su muerte fue natural, escribió Molina en la red social X. Para nadie es secreto que en las cárceles de Nicaragua se torturan y se asesinan a presos políticos y Monseñor Rolando José Álvarez se encuentra secuestrado en alguna de estas cárceles porque la dictadura siente desprecio y odio hacia la humanidad del obispo. Ahora, una de mis fuentes que trabaja para la dictadura me ha sugerido que pida urgentemente la libertad del obispo antes de que sea tarde para su salud, porque podría fallecer en prisión, pero no necesariamente por una enfermedad natural, pero que las autoridades forenses así lo pueden reportar en su dictamen médico. Entonces, teniendo esta información, yo ruego a la dictadura Ortega Murillo que dejen libertad al obispo porque él no ha cometido delito alguno y que se retracten de cualquier plan que tengan que afecte la vida de Monseñor Rolando José. La Alianza Universitaria Nicaragüense solicitó al Congreso de los Estados Unidos aplicar sanciones al Ejército de Nicaragua y a otros funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Jóvenes desterrados integrantes de la Alianza Universitaria Nicaragua pidieron hoy al Congreso de Estados Unidos aplicar con celeridad más sanciones a la dictadura de Daniel Ortega y en particular al Ejército de Nicaragua por las persistentes violaciones a los derechos humanos. El llamado de los universitarios se da tres días después de que el jefe del Ejército, Julio César Avilés, calificó de mercenarios y vividores de la información a los periodistas independientes y también enfiló sus ataques contra quienes piden sanciones contra la institución armada, utilizando el mismo lenguaje de odio de Rosario Murillo. Y más periodistas independientes se suman al mensaje contundente de nuestro director Aníbal Toruño al jefe del Ejército quien tildó a los medios de comunicación independientes y exiliados de mercenarios. Antes las acusaciones gravísimas hechas por el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, en contra de los periodistas independientes y no alineados a las directrices del régimen de Daniel Ortega, Aníbal Toruño, director de Radio Darío, respondió de manera contundente a esas acusaciones en las cuales Avilés tilda de mercenarios a los medios de comunicación. En tanto, nuestro director deja en claro que la postura de Radio Darío no tiene nada que ver con el calificativo que el jefe del Ejército empleó. En todo caso, el término mercenario se aplica mejor al robo de la institución que entregó a las manos de Ortega, dijo nuestro director quien tuvo respaldo de otros medios como el diario La Prensa. General Avilés, nosotros no tenemos armas con qué agredirlo, ni recibimos el botín de dinero en prebendas y sueldos millonarios. De mercenario se aplica mejor al robo de la institución que has entregado como regalo y lealtad a Ortega y Rosario Murillo. Un ejército que bajo tu complicidad perdió la institucionalidad y credibilidad. Tu silencio deshonroso y complicidad se anteponen a tu aparente virilidad militar cuando grupos de paramilitares con armas de guerra asesinaban a más de 300 ciudadanos. Y según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, son crímenes de lesa humanidad. De preso político a catedrático internacional sobre los desafíos de la democracia. Así es la vida de Arturo Cruz, el también exaspirante a la presidencia de Nicaragua y quien vivió en carne propia el destierro junto al grupo de los 222. Tras casi dos años de permanecer en la cárcel destinada a los opositores del régimen orteguista, ser desterrado a Estados Unidos y ser despojado de su ciudadanía nicaragüense, el profesor Arturo Cruz Sequeira, exaspirante a la presidencia en Nicaragua, regresó a finales de abril de este año más fuerte que nunca al presentarse en el Incae durante la graduación de 220 estudiantes de 17 nacionalidades, celebrada en el campus de la institución en Costa Rica. autoridades de esta casa de estudio y graduados se unieron en una ovación al catedrático. Luego de las palabras del rector del Incae, el ingeniero Enrique Bolaños Abausa, quien recordó que Cruz Sequeira ha sido profesor en los últimos 30 años de esta prestigiosa Escuela de Negocios de América Latina. Ahora bien, voy a decir algo que probablemente va a irritar, y es que hemos hecho de la probidad un fetiche. ¿Y qué quiero decir con eso? No que la probidad deje de ser importante, todo lo contrario, es vital para tener legitimidad. Pero seamos francos que aunque bajasen los ángeles del cielo a gobernarnos, va a ser inevitable una sociedad que gaste el equivalente del 30% de su producto con 23% de ingresos por 10 años consecutivos, que no se vea obligada a adquirir deuda cada vez más cara, como fue el caso de Costa Rica. Entonces, seamos francos, el tema tributario en el siglo XXI se vuelve central. ¿Cuánto hay que pagar el impuesto? Ahora bien, ¿y cómo se va a distribuir esa carga? Ahora bien, yo he dicho que por casualidad los populistas de reciente cuño han sido suerteros. Han gobernado con el boom de los commodities del 2004 al 2013. Chávez, Correa, Evo Morales, los Kirchner, les tocó vacas gordas. Y a los responsables les ha tocado gobernar en vaca franca. No sé si me estoy explicando. Y por eso es que yo digo que hay mucho de gobernantes con suerte. No sé por qué los malos tienen suerte. Pero bien, sigamos, ¿verdad? A ver, ahora déjenme hacer algo que... ¿En qué consiste la democracia representativa? ¿Verdad? Porque yo soy un gran creyente de que la maravilla de la democracia representativa es que sabemos lo que es. Y si no funciona, pues, estamos claros por qué. Pero cuando a mí me hablan de otro tipo de democracia, la protagónica, la más directa, y les digo, enseñame tu modelo, enseñame tu mecánica, cómo está supuesto a funcionar. Déjenme brevemente describir cómo está supuesto a funcionar la democracia representativa. Empecemos con la sociedad civil. ¿Verdad? Quiero decirles que yo no soy muy devoto de la sociedad civil. Bien, perdónenme, pues, yo sé que la sociedad civil está muy de moda, yo soy más de la sociedad política. Yo soy de la vieja escuela, también soy un dinosaurio. Pero yo creo en un partido. Desgraciadamente, mis protagónicos se están desapareciendo, están débiles, están desastrosos. Pero bien, en la sociedad civil, en teoría, en principio, y aquí estoy dando las características de David Easton, que es para mí uno de los grandes politólogos, es ese espacio autónomo de la esfera pública. Quiero decir, es un espacio autónomo de la sociedad política y de los órganos del Estado, en el cual los ciudadanos se van a sumar alrededor de intereses compartidos, con el fin de promover esos intereses y van a ejercer presión sobre la sociedad política y los órganos estatales. Orgullo internacional. La UNESCO incluye a la Casa Museo Archivo Rubén Darío en el Registro de Memoria Mundial. Los detalles a continuación. La Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación incorporó la Casa Museo Archivo Rubén Darío ubicada en la Ciudad de León en el Registro de Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe. Rosario Murillo, vocera del régimen, indicó que la decisión de la UNESCO reconoce el significado e importancia de la Casa Museo para la Memoria Colectiva de América Latina. La Casa Museo Archivo Rubén Darío fue creada en febrero de 1964 por iniciativa del doctor Edgardo Huitrago en la Casa Solariega que pertenecía a la familia del poeta nicaragüense. En esa vivienda, el panida vivió desde los 40 días de nacido hasta los 14 años. Hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Radio Darío 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 Gracias por ver el video.